¿Qué cantidad obtendrá al cancelar el depósito? Bueno, lo primero es leer bien el ordenunciado para extraer la información necesaria y correcta para resolver bien el ejercicio. Lo primero que leemos aquí, fijamos que leemos la palabra interés compuesto anual. Esto nos da una pista clara sobre qué régimen financiero hemos de usar para analizar esta operación. Con lo cual usaremos el régimen financiero de interés compuesto. Esto es una pista fundamental. Además, siempre que analicemos un problema de un depósito bancario o una cuenta, básicamente, fijaos que hacemos dos supuestos si no dice lo contrario el enunciado. El supuesto primero es que no hay reintegros. Es decir, en este caso Irene no está sacando del depósito, no está extrayendo ningún importe hasta el final de los cinco años. Y el segundo es que los intereses se pagan a la cuenta. Entre comillas, se pagan, se depositan en el saldo del depósito. A no ser que se diga lo contrario. Bueno, una vez tenemos estos datos básicos para hacer el problema, vamos a obtener la información necesaria para hacer el problema. Primero que obtenemos, fijaos, la imposición inicial de 1000 euros. Este símbolo, que no lo ha ido bien en el ordenador, es 1000 euros. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos una C de 1000 euros. ¿Qué más? Fijaos, tipo de interés compuesto anual, capitalizable mensualmente, del 6%. ¿Esto qué significa? Significa que el tipo de interés anual, pero que se paga cada mes, es decir, 12 veces al año, va a ser igual al 0,06. Es fundamental tener claro este concepto. ¿Esto qué significa? Que el interés que se paga al año, en total, va a ser del 6%. Pero este importe, este interés, hay que repartirlo entre 12 meses. ¿De acuerdo? Porque en este caso, fijaos, M, que es igual a la frecuencia, es igual a 12. ¿Qué significa esto de que M es igual a 12? Que realmente los intereses se generan cada mes, es decir, 12 veces al año. Con estos dos datos de aquí, fijaos, con el interés anual, y fijaos, M, que es la frecuencia, podemos obtener lo que se denomina el tipo de interés efectivo mensual. Fijaos que será esta fórmula de aquí. Que básicamente esta fórmula hace lo siguiente. Fijaos que en este caso es M igual a 12, 12, 12. Es decir, vale, el interés que se paga anualmente es de 6%. Pero este interés hay que repartirlo entre 12 meses, porque se va a pagar un interés cada mes. Con lo cual, fijaos, lo que se hace es dividir este importe entre el número de meses, que es la frecuencia de capitalización. En este caso, fijaos, tengo 0,06, que es el tipo de interés compuesto anual, partido entre 12, que es la frecuencia de capitalización, me da igual, fijaos, a 0,005. Es decir, esto es un 0,5%. Es lógico, realmente, te voy a pagar como banco un 6%, pero te lo pagaré dividido entre 12 meses. Con lo cual, un 6% anual se traduce en un 0,5% cada mes. ¿De acuerdo? Es fundamental. Más información relevante en este caso. Fijaos, Irene mantiene el depósito abierto durante 5 años. Entonces, fijaos que, igual que en el caso anterior, en los vídeos anteriores del régimen financiero simple, T siempre se expresa en años. Con lo cual, T va a ser igual a 5. Y fijaos, en este caso podemos obtener un dato fundamental y relevante, que es el número de periodos de que se compone esta operación. Fijaos, si unimos estos dos de aquí, obtenemos lo siguiente. N, número de periodos. La pregunta es, si se generan intereses 12 veces al año, una vez al mes, y la cuenta o el depósito está abierto durante 5 años, ¿cuántas veces se generarán intereses en la cuenta? Pues, 12 veces al año, una vez cada mes, durante 5 años, va a ser igual a 60 periodos. ¿De acuerdo? Esta fórmula de aquí, como tenés en los apuntes, es igual a N, que se corresponde con M por T. ¿De acuerdo? Número de periodos total de que se compone la operación es la frecuencia de capitalización por número de años que dura la operación. Fijaos, una vez tenemos estos datos, ya podemos proceder a resolver el problema. Pero antes, como os comenté en los vídeos anteriores, vale mucho la pena dibujar el esquema temporal de la operación, porque nos va a ayudar a aclarar nuestras ideas y a verlo mucho más claro. Yo siempre lo recomiendo. Aunque lo veamos claro, este esquema siempre nos va a ayudar. Y en este caso, más todavía. Hacemos una línea más o menos recta y más o menos larga para ver cómo analizamos este caso. Fijaos, esto es T igual a 0. Y en este momento se produce la imposición C. Aquí, Irene deposita los 1.000 euros de imposición. Fijaos qué pasa en el primer mes. Transcurrido un mes desde la primera imposición. Es decir, justamente en 1 partido por 12, que es una doceava parte del año, primer mes. Recordad siempre que en el periodo temporal se expresan los periodos en años. ¿Qué cantidad habrá en este momento? Pues se habrán generado intereses. ¿De cuánto? Del 0,5% sobre estos 1.000. ¿Vale? Con lo cual, la cantidad de aquí habrán será la siguiente. C por 1 más I.M. El tipo de interés efectivo. ¿De acuerdo? Esto será, fijaos, 1,005. Correcto. Pero en este momento, ¿qué pasa? Que el saldo de la cuenta, del depósito, no va a ser C. Sino que va a ser C, 1 más I.M. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿qué pasará en el segundo mes? Fijaos, 2 partido por 12. ¿Qué cantidad habrá aquí generada? Fijaos, en este periodo de aquí, fijaos, lo pongo en un color diferente. En este periodo se generan también intereses como en el anterior, pero se generan sobre esta cantidad, no sobre esta, sobre la cantidad del mes anterior. Con lo cual, si yo aquí genero intereses de 1 más I.M. sobre esta cantidad, ¿qué tengo en este caso? Tengo, fijaos, el saldo anterior, C, que multiplica a 1 más I.M., que es el saldo anterior multiplicado por nueva generación de intereses, que es 1 más I.M. Fijaos, si hago esta multiplicación, me sale aquí un cuadrado clarísimamente. Con lo cual, fijaos que esto de aquí, si hago la multiplicación, obtendré 1 más I.M. cuadrado. ¿Lo veis? Y así podemos hacer sucesivamente todos los meses hasta llegar a dónde? Hasta llegar al mes 60 partido por 12, es decir, 5. Ha llegado a los 60 meses, que es igual a los 5 años desde el inicio del depósito. Y en este caso, fijaos, ¿qué tendré acumulado? Fijaos siempre, en este caso, el exponente de esta cifra va a ser, fijaos, el número de mes que tengamos. Con lo cual, la cantidad total acumulada va a ser C, que multiplica a 1 más I.M., perdón, 1 más I.M., que es 1 más el tipo de interés efectivo mensual. Y elevado a qué? Elevado a 60, porque he hecho esta operación 60 veces, una por cada mes. Cada mes he ido añadiendo un elemento más de estos, 1 más I.M., sucesivamente. Al final, esto es lo que queda acumulado. Con lo cual, según este esquema, fijaos, tengo que la cantidad final que voy a obtener de este depósito, fijaos, va a ser C' es igual a C, que multiplica a 1 más I.M., tanto efectivo, anual, e, fijaos, partido por M por T, o lo que es lo mismo, como elijáis, como queráis, también es igual a L. Fijaos, M por T es 12 por 5 y es igual a 60. Con lo cual, esta fórmula a veces veréis escrita con M y T, a veces la veréis escrita como N en el exponente. Fijaos que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, resolvamos nuestro caso, que es muy fácil. C' es igual a 1.000, que era imposición inicial, que multiplica a 1 más 0,05 elevado a 60. Si hago esta operación, me queda una cantidad final de 1.348 euros. Esta va a ser la cantidad final que Irene va a retirar del depósito al cancelarlo al cabo de los 5 años. Hasta el próximo vídeo.